Sin tu presencia, Señor El hombre y la mujer No puede hacer nada, Jesús Por eso te cantamos Y te decimos, Jesús Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más y más de ti Espíritu Santo Llena mi vida, Jesús Llena mi alma con tu poder Yo quiero más y más de Cristo 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 Yo quiero más de tu poder Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Cristo Amado hermano Amada hermana Gózate La presencia de Dios está a tu lado Siéntalo La presencia de Dios está a tu lado La presencia de Dios está a tu lado